Hola, ¿cómo les va? Yo soy Cosbarta y en el día de hoy les traigo un nuevo book haul. Se trata de los libros que adquirí en el mes de agosto, que la verdad que no fueron tantos libros, sino que fueron más bien cómics, revisitas, cosas bastante peculiares, así que los invito a que se queden y que descubran porque al final hay una sorpresa increíble. Así que comentemos. Lo primero que les voy a mostrar, ya saben, es lo más light, que sería una especie de suplemento de crónica. Los que son de Argentina ya seguro conocerán crónica porque es un diario bastante berreta, por así decirlo, y bastante burdo, pero a mí me encantan estas cosas que sacan, que son tipo como especiales de, por ejemplo, abusiones, alienígenas y esas cosas muy normales, así que sí, conseguí esto por ahí y lo llevé. Por otro lado tenemos Castillo de Terror Tenebroso de Guillermo Murray Prispan. Este es un libro del cual jamás había escuchado hablar, ni siquiera del autor ni de esta onda de libros que son muy similares a los de Escalofríos. No sé por qué, pero a mí me gustan mucho estos que son así, súper infantiles, pero de terror. Y este en esta ocasión nos trae como una especie de pesadilla que se vuelve realidad, de esas cosas que... Mancapo que hice así, hice así como puse un mosquito y fue como, oh mosquito sagrado, no pases por aquí que estoy filmando. Este es un libro que básicamente habla sobre pesadillas, vaya la redundancia, porque se parece mucho a los libros de Escalofríos de Pesadillas. Y bueno, básicamente hay que decirles, es un libro juvenil bastante cortito y a mí me gustó muchísimo la idea que tiene sobre pesadillas que se vuelven realidad y esas cosas. Por otro lado adquirí Mi Amigo Invisible de Suspensos a la Medianoche, que es una colección que sacó genios hace mucho, mucho tiempo, que yo ya la vez había mencionado esta colección, creo que en el book haul pasado, se los voy a dejar por acá arriba. Y es una colección de Alan P. Rice, no tengo mucho para decirles, estos son libros hiper, hiper cortitos, que se leen así, pero me encantan porque ya les dije, amo, amo las libros así infantiles de terror. Por otro lado conseguí también Pesadilla, que es una antología seleccionada por Douglas y Winter, que tiene varios autores bastante copados, entre ellos tenemos a Peter Straub y Russell Campbell, que son dos autores bastante grosos, el resto suenan seguramente bastante, pero me encantó la idea de esta antología, que no sé, simplemente me llama la atención, aparte creo que Malick de Para Qué Leer lo había recomendado, y nada, estoy muy contenta de haberlo adquirido. Otra de las cosas que adquirí durante el mes de agosto fue esta revista Cinefanía de Macabra, es una revista que colecciona todo sobre lo que es cine fantástico, pero principalmente del terror, del medidor, así del que me gusta a mí, como podrán ver ya, esta etapa súper gráfica de una mujer africa. Y básicamente trata muchísimas cosas, acá adentro podemos encontrar un montón de cosas, de posters, una de las cosas que más me gusta es que hace como una selección de afiches, de películas, de terror, en distintos idiomas y según lo adaptaron en cada país, y tiene varias notas sobre lo que es el horror, el horror gótico, varias cosas que realmente es muy completa y está muy buena, a mí me gusta muchísimo, y es muy barata, como podrán ver, cuesta nada más que 35 pesos y me encanta. Otra de las cosas que adquirí fue una antología zombie de... tomo único, ah. De la editorial OVNI Press, esta es una antología que me llamó muchísimo la atención porque tiene varias ilustraciones así muy copadas de la temática zombie, por supuesto. Yo les había mencionado seguramente en algún hangout o algo que hicimos con los chicos que no leo demasiada literatura de lo que es zombies, y me interesó muchísimo poder impulsionar a través de lo que son los cómics, que son otro formato para conocer una historia concreta. Yo temía siempre que fueran historias muy monótonas o que siempre rozaran la misma línea. Acá les muestro una porque realmente tiene un arte maravilloso, y lo que está bueno es que combina autores e ilustradores, que son bastante grosos aparentemente, y bueno, la biografía que tiene de cada artista está como ambientada como si fueran zombies y es genial. Aparte, tiene como que brilla la oscuridad, esta parte de zombies y los ojos, hay de los muertos, brillan la oscuridad y eso es genial. Y ahora les voy a pasar a mostrar unos libros que ya les mostré en el unboxing, que les voy a dejar por acá arriba, pues se los voy a mostrar rápidamente para que los vean. El primero que tenemos es la Feria de las tinieblas de Ray Bradbury, por supuesto, de la editorial Minotauro, que es una edición que me encanta mucho, mucho. Otra de las cosas que vino en esta caja fue Johnny Halloween de Norman Patridge, que ya como verán es una antología con temática de Halloween y a mí me gusta mucho lo que es Halloween. También tenemos The Halloween Children, que este es un libro de Brian James Freeman y Norman Brentis. Otra vez un libro de Halloween que raro yo. Y de lo que fueron mis adquisiciones favoritas fueron estos dos cómics, el primero se llama El Grimorio Maldito y el otro es El Manuscrito Olvidado. Son dos cómics que tienen varias historias de Howard Philip Lovecraft y a mí me gusta mucho, ustedes ya saben, es uno de mis autores predilectos. Y la idea de que hayan ilustrado esas historias tan macabras, de una forma tan impecable y tan majestuosa como le hicieron en esto, no se dan una idea, ya leí el primero y quedé obsesionada. Ya no voy a tardar demasiado en leerme este porque me encantó y nada, no quiero perder más tiempo. Y por último tenemos lo que es la joya del book haul, ustedes ya saben si vieron anteriormente mis book hauls, que siempre dejo como lo mejorcito para lo último, así que como voy intercalando de jefe porque creo que es la joya. Y no solo de este book haul, sino del año entero, creo que es una de las mejores cosas que he adquirido hasta el momento y se trata de unos cómics de cuentos de la cripta y el baúl del horror que les voy a mostrar ahora mismito. Son un sueño hecho realidad, es lo que todas personas desean en el mundo. Ya como verán están en muy buen estado, son como reediciones, pero son las historietas originales, están súper cuidadas, yo estoy como muy agresiva porque realmente son geniales. Los había visto en internet a un muy buen precio y resulta que justo había hecho todo esto del unboxing y un montón de cosas más que había comprado y me había quedado sin plata y dije, ¡Oh Dios, esto es una desgracia! Y bueno, resulta que vino mi pareja y me dijo, pero vos no te podés quedar sin eso, entonces sí me lo regaló y yo estoy muy contenta. Para colmo después por algunos detallecitos de los cuales no me voy a preocupar demasiado, no se descontó lo que ya era originalmente un gran precio. Y así que estoy chocha porque siempre soñé con conseguir estos cómics. Los voy a leer en cuanto tenga un tiempito porque realmente deseo meterme en estas historias maravillosas que tenía en cuenta de la cripta, así que sí. Así que estos fueron todos mis libros y cómics y cosas extrañas que conseguí en el mes de agosto. Espero que les hayan gustado, si han leído algo de esto, si deciden leer algo de esto, obviamente me lo pueden comentar en la cajita de comentarios. Y también les voy a dejar mis redes sociales acá abajo, en la caja de descripción. Les voy a dejar mi Facebook, es una página que se llama La Cripta Literaria. Les recomiendo que se unan porque generalmente hago actualizaciones muy seguido y hago adelantos de videos. Y bueno, también les pido mucho su opinión, así que si quieren interactuar un poco, les recomiendo que se unan. También tienen mi usuario en Google, decían lectura a ti y también en Twitter por si me quieren seguir ahí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.